Música Yo conozco una cuerda allá en París Que la noche no puede controlar Sabe por la esquina y llega Donde el poder de caca Que trabaja con el sur de valor Recordando sus casas Y ayuda a la abuela Que en Cuba quedó Y cuando sale a bailar Es en la ruina de Tremona Y cuando suena tomar Se la cortó Y si se trata de jalanía Es la primera que jalanera Esa cubana es tremendo Música Y si se trata de jalanía Música Y cuando sale a bailar Es en la ruina de Tremona Y cuando pone a tomar Se lo toma todo Y si se trata de jalanía Es la primera que jalanera Esa cubana es Tremendo Mendo 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 Tremendo Mando, Tremendo Mando, Tremendo Mando. Oye, y si se pone a comer, solo como todo. Tremendo Mando, suelte, Tremendo Mando, Tremendo Mando. Pero no va a dejar, como se maneja, como se maneja, que. Tremendo Mando, suelte, Tremendo Mando. Yo no quiero verte, mande cara triste, te digo que no puedo. Tremendo Mando, Tremendo Mando. Oye, como suelte, Tremendo Mando. La cubana es la venta de pez, la cubana es la venta de pez. Tremendo Mando, Tremendo Mando. Tremendo Mando, Tremendo Mando. Filmen Mando, Tremendo Mando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!